Tiendeme Tiendeme, es un momento mágico Solo quiero probar tus labios y rozar tu piel Tómame en este ambiente cálido Condúceme al amanecer de tus deseos Inmensidad, no acércate hacia mí Fragilidad, no me dejes así Y bésame, quiero estar junto a ti Despertar entre tus brazos por una vez Mírame, soy así como me ves No tengo nada más que ocupar o que decir Siénteme, despréndete de ese temor Quizá es este instante y no después Para los dos Inmensidad, acércate hacia mí Fragilidad, no me dejes así Y bésame, quiero estar junto a ti Y despertar entre tus brazos por una vez Inmensidad, acércate hacia mí Fragilidad, no me dejes así 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 Y bésame, quiero estar junto a ti Despertar entre tus brazos por una vez ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.